Hola a todos y sean bienvenidos una vez más a mi canal Katilora su canal diferente así que si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas al canal con el botoncito de aquí debajo donde dice suscribirse y después darle a la campanita de notificaciones asegurándose que diga todas las notificaciones para que youtube te avise cada que suba un nuevo vídeo todas mis redes sociales están aquí debajo en la caja de descripción simplemente despliega y las encontrarás comparte este vídeo y este canal con todos tus amigos y vamos a empezar nos falta poco para hacer mal en ti así es que en esta ocasión es decoración con temática vamos a hacer el símbolo clásico que representa el amor un corazón pero este corazón es especial que este corazón va a representar el amor que se le tiene a las personas un amor infinito vamos a estar usando varios colores este rojo precioso también vamos a estar utilizando blanco un rosa bien rosa este tono que es con glitter es un dorado pero un dorado lo que yo le digo bajito no es ese dorado amarillo es un dorado sutil por supuesto para finalizar el trabajo el top coat muchos pinceles vamos a usar varios y un bolillo así es como quedaron mis uñas con la base blanca como siempre yo les cuento que es lo que hice en este momento y es aplicar base curar en lámpara una capa de color volví a curar en lámpara y la segunda capa de color curando en lámpara nuevamente en cada ocasión yo prefiero hacerlo por 60 segundos para asegurarme de que quede bien curada el detalle lo voy a hacer solamente en tres uñas el dedo corazón el dedo medio y en el pulgar en el meñique y el índice voy a estar simplemente dándole una capa de color a elección voy a estar poniendo mis botitas de los diferentes colores en mi superficie mi dedito corazón empezamos con el bolillo en esta ocasión el primer corazón necesito que esté bien centrado en la uña como ya me han visto hacer los que han visto otros de mis vídeos tomo el color busco el punto exacto y ahora con uno de los pincelitos tomo un poquito de color y termino de realizar el corazón hasta ahí fácil ¿verdad? lo voy a llevar a lámpara 30 segundos porque necesito que quede fijo en su lugar y no se mueva ahora es que empieza el juego con el resto de los colores con otro pincel voy a tomar el rosa y voy a ir delineando mi corazón nuevamente voy a llevar a lámpara para curar esa línea rosa que acabo de realizar por 30 segundos ahora voy a tomar el blanco y voy a hacer lo mismo si aunque mi base sea blanca la línea blanca tengo que realizarla sí o sí para al realizar la siguiente línea de color queden todas niveladas si dejo sin hacer la línea blanca me va a quedar desnivelada la zona y va a quedar como hundida nuevamente lámpara por 30 segundos ahora el color con glitter y ahora volvemos a repetir con las líneas y da el orden de colores ahora volvemos a ver un poco en especial nos vemos cuando estamos viendo el blanco y hace unos 2 segundos La lámpara La lámpara La lámpara Voy a hacer exactamente lo mismo En el dedo medio Voy a hacer exactamente lo mismo 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 Gracias por ver el video. 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 Con más propuestas para todos ustedes y en este su canal diferente. Y por ahora, adiós.